El tiempo, ahí está, me tiene pa' un lado Como tú sabes que no te gusto Si nunca me has probao Como tú sabes que mis besos son dulces O si tienen un gustito asalao Como tú sabes que no te gusto Si nunca me has probao Ten cuidado cuando sientas el gusto Y tu corazón termina enamorao Subido ¿Qué? Ah Otra aquí Como tú sabes que no te gusto Si nunca me has probao Como tú sabes que mis besos son dulces O si tienen un gustito asalao Como tú sabes que no te gusto Si nunca me has probao Ten cuidado cuando sientas el gusto Tu corazón termina enamorao Termina enamorao Mami yo no sé por qué A ti te gusta tanto calentar las cosas Dame un filito pa' que vea como yo En un minuto te quito lo orgullosa Mami yo no sé por qué Tú tienes ese complejito de diosa Esa pinta en tu carita de engreída Pero en el fondo yo sé que te pongo nerviosa Así que antes de tiempo Ay no me tire pa' un lado No me rechacen los que marchen No me despaches sin haberte preguntao Como tú sabes que no te gusto Si nunca me has probao Como tú sabes que mis besos son dulces O si tienen un gustito asalao Como tú sabes que no te gusto Si nunca me has probao Ten cuidado cuando sientas el gusto Tu corazón termina enamorao Tu corazón termina enamorao Porque es que nadie salga si te evita Donde está el amor y se pone loquito Por eso yo te invito A que le tome ese gustito Mami yo solo quiero que te pruebe mi besito A que le tome ese gustito Yo te invito Cumbia Volvió la magia Así sí El sabor No traes ni Dale medio